Aunque en esta vida No tengo riquezas Sé que allá en la gloria Tengo una mansión Con alma perdida Entre la pobreza De mi Jesucristo Tuvo convasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar de y hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar de y hogar Más allá del sol Así por el mundo Yo voy caminando De pruebas rodeado Y de tentación Pero Jesucristo Que me está probando Que me está probando Llevará mi salvo Hasta su mansión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Hogar de y hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Más allá del sol A todas las razas del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa no hecha de manos, que fue a prepararnos en la santación más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello, hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello, hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello, hogar, más allá del sol. 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 Gracias.